El Dr. Ivor Robotnik, mayormente conocido como Regman, es sin lugar a dudas quien ejerce el rol antagónico más interesante en la franquicia del erizo azul, ya que realmente no destaca por su portento físico o destreza en combate, ni siquiera posee habilidades místicas como la mayoría de los enemigos que hemos visto. Sino que por otro lado, posee una inteligencia aparentemente inalcanzable, con la que ha podido crear artefactos y máquinas de lo más curiosas, inquietantes y poderosas. Por lo que en esta ocasión me decidí por hablar de los mechas más peligrosos que Eggman haya llegado a pilotar, y para ser más explícito añadiré las mismas reglas que puse anteriormente en el top 10 de deidades más poderosas. En este vídeo solo voy a hablar de los mechas que han aparecido en juegos canónicos, por lo que los que aparecen en cómics, series de televisión, o videojuegos no canónicos, no tienen lugar en este vídeo. Además, este top se basa completamente en el poder de los mechas según la trama, su dificultad como jefe en el juego, no es relevante para el vídeo. Y por último, el poder de Sonic aumenta por sí solo con el paso del tiempo, por lo que es normal que en el top vean en puestos bajos a mechas que hace un tiempo requerían una transformación o ayuda externa para ser derrotados, ya que en la actualidad quedaron tan atrás en poder que Sonic puede derrotarlos, tal y como se comprueba en Sonic Generations con el Eje Emperor, donde Sonic lo derrota sin la ayuda de Knuckles y Tails. Para que puedan diferenciar esto más apropiadamente, cree el Sonic Metro. En este medidor usaremos la cabeza de Sonic como referencia, como pueden ver esto está desde el Sonic clásico hasta un hipotético hipersonic actual, cada vez que hable de un mecha, el Sonic Metro apuntará hasta el Sonic que se necesita para derrotarlo, de esta manera ustedes tendrán una mejor idea de que tan poderosos son en realidad. Antes de empezar me gustaría especificar que tan solo voy a hablar de máquinas que sean pilotadas por Eggman a partir de su famoso Edmobile, por lo que robots independientes como Mechas o Nick no se incluirán en el vídeo. Sin mayor dilación, que empiece este pequeño homenaje al científico loco favorito de muchos. Egg Battlesuite. A pesar de ya haber sido constantemente humillado por su rival en el pasado, Eggman continuaba sin rendirse con sus planes maquiavélicos de conquistar al mundo entero, pero para ello necesitaba las esmeraldas del caos, ya que con su poder podría al fin derrotar al erizo azul para siempre. Sin embargo, durante una de sus investigaciones, descubrió algo muy interesante, una isla perdida en el océano que ocultaba en sus terrenos, la existencia de unas exóticas y legendarias aves con poderes dimensionales, que podían fácilmente viajar entre universos a partir de portales en forma de anillos. Considerándose afortunado por su hallazgo, el Doctor procedió a capturarlos de uno a uno para después aprisionarlos en máquinas con tal de conseguir que éstas aprovechasen sus poderes. Eventualmente Sonic llegaría a la isla, y se encontraría con la sorpresa de que todo rastro de vida en ella, había sido abruptamente sustituida por montones de robots autónomos sin voluntad. Sonic tardó bastante poco en derrotar a varios de ellos, y liberar de esta manera a los flikies en su interior. Al ver esto, se decidió a descubrir los planes del Doctor Eggman, lanzándose nuevamente a la aventura, esta vez con la ayuda de los portales creados por los mismos flikies que liberaba. De esta manera, y una vez reunidas todas las aves y esmeraldas, Sonic dirigió una última ofensiva contra el Doctor para borrar definitivamente cualquier rastro de esperanza en el éxito de su plan. Esto provocó que Eggman huyera a una dimensión de bolsillo donde el brillante científico guardaba su haz bajo la manga, el Egg Battlesuit, un mecha multipropósito con un poder devastador, que reúne la mayoría de las habilidades vistas en sus máquinas anteriores. Entre su arsenal de armas se encuentra una máquina que dispara rayos láseres desde sus dedos, un potente lanzallamas que persigue a los objetivos, una máquina que dispara varios misiles teledirigidos desde la parte posterior del mecha, dos manos mecánicas puntiagudas con las que primero intentara aplastar a sus enemigos y que finalmente utilizara para barrer la zona con un ataque rápido, y por último, un arma que dispara una gran cantidad de proyectiles que rebotan por la zona hasta desaparecer. Como este mecha parece haber sido fabricado con la energía de los flikies, es muy probable que también posea la habilidad de moverse entre dimensiones, el mapa del juego da más credibilidad a esto, pues muestra que el Egg Battlesuit se ve en la isla de los flikies, pero en la batalla contra Sonic, se encontraba dentro de una dimensión cibernética. Para derrotar a este mecha, Sonic no solo necesitó el poder de los flikies, sino que también el de las siete esmeraldas del caos, aunque no se transformó como tal, se da a entender que Sonic las requiere para enfrentarlo. Además tienen que tomar en cuenta que las esmeraldas por sí solas ya otorgan poder, y potencian las habilidades de su portador sin la necesidad de que este entre en un super estado. Lo que demuestra que el Egg Battlesuit es un mecha bastante poderoso. Aún así, y por falta de hazañas, queda solo en el puesto número 10 de este top. Como aclaración, el nombre del robot es hasta la fecha desconocido, es comúnmente llamado de Final Fight, porque es el nombre de la zona. Pero no es su nombre real, yo le puse Egg Battlesuit en referencia a los Archicomics, donde el mecha es nombrado como Tech's Nobody's Shell Battlesuit. No será la última vez en el top que haga esto, pues varias máquinas del doctor no poseen nombres. Egg Viper, Mar 2. El doctor Eggman ha cramado otro complot maligno para conquistar el planeta, secuestrando una gran cantidad de animales para convertirlos en esclavos robots, solo que esta vez decidió ser un poco más radical, ya que aprovechó la situación para secuestrar a Cream, Tails, y a Vanilla. Además, Knuckles de alguna manera se las ingeniaría para ser lo bastante inteligente como para volver a ser engañado por Eggman una vez más. Tras salvar a sus amigos y reunir una vez más todas las esmeraldas, Sonic tuvo un nuevo combate decisivo contra su archirival en el espacio. Este mecha controlado por Eggman posee una gran variedad de habilidades, tiene la capacidad de volar, lanzar misiles, e incluso hacerse invisible, esto último le permitió secuestrar a la madre de Cream y escapar al espacio en cuestión de segundos. También puede lanzar rayos congelantes, generar proyecciones de energía lo suficientemente potentes como para repeler a Super Sonic, y tiene un extractor que puede drenar la energía vital de Sonic, lo que le reduciría el tiempo de la transformación. La máquina también es bastante resistente, tanto así que Super Sonic es incapaz de hacerle daños superficiales, por lo que requiere utilizar los misiles del mecha en su propia contra. Está en este puesto porque se trata más que nada de un arma defensiva, no demostró un gran poder destructivo, pero sí una gran resistencia y movilidad. Al igual que el puesto anterior, el nombre original del mecha es hasta la fecha desconocido, pero debido a la similitud que posee con el X-Viper decidí ponerle X-Viper, Mar 2. Super X-Robot Eggman decidió volver a poner en práctica por decimocuarta vez consecutiva su clásico pasatiempo de capturar animales inocentes y de esta manera usarlos como fuente de energía para sus robots, al mismo tiempo, el Doctor está pensando en reunir las 7 esmeraldas del caos y obtener un poder inimaginable. Una vez más el erizo azul decide arruinar sus planes, y tras derrotarlo en su nueva base espacial, Eggman decide subirse en su mecha y escapar hacia la luna, por lo que Sonic se ve obligado a transformarse y perseguirlo. Aparte de su gran velocidad de movimiento, el Super X-Robot ha demostrado tener una fuerza increíble, pues es capaz de perforar rápidamente la superficie de la luna para remover trozos gigantes de roca lunar, además, tiene un láser ocular que no solo es capaz de causarle daños superficiales a la luna y dejar rastros de energía, sino que también puede repeler a Super Sonic. Este mecha también viene integrado con unos pequeños orbes que pueden encapsular a Super Sonic e incapacitarlo por unos momentos. Al igual que el mecha anterior, este cuenta con una buena resistencia, pues puede ignorar los ataques de Sonic con sus brazos, pero sin embargo el Super X-Robot, posee un punto débil el cual Sonic si puede dañar. Pero considero que su devastadora fuerza, y su gran velocidad compensan este defecto. Si bien existe una segunda versión de este robot, conocido como Super X-Robot Z, no ha demostrado nada particularmente resaltante, y debido a que no es capaz de moverse, es probable que el mecha no haya sido terminado, pues hasta Sonic sin transformarse es capaz de derrotarlo. X-Ragoon. Este mecha es sin lugar a dudas uno de los más interesantes del top, pues ha tenido varias apariciones y modificaciones a lo largo del tiempo. En su primera versión era bastante débil pues solo contaba con un arsenal de armas de fuego en las muñecas de cada brazo, y lanza misiles retráctiles en la parte posterior. Además de que sus brazos también se podían transformar y alargar como ganchos que pudieron incluso atrapar a un Sonic burlón. Aunque Sonic se transformó para liberarse, realmente no lo necesitaba para ello. La segunda versión es una modificación más letal de este mecha con tal de conseguir que pudiese aprovechar la energía de Dark Gaia para así conferirle un poder descomunal. Puso gran empeño en esta bestia metálica, siendo denominada el pináculo absoluto de la locura del Doctor, pues la diseñó tomando en cuenta los patrones y movimientos de Sonic que estudió durante años con tal de hacerla extremadamente difícil de confrontar en un uno contra uno. Todo parecía haber terminado tras asaltar el territorio de Eggman y encontrar el templo Gaia que yacía en sus profundidades, devolviendo a la normalidad a la última esmeralda restante, sin embargo al terminar Sonic se vio cara a cara con esta gigantesca máquina de matar, y fue enviado a las profundidades del planeta, donde tendría lugar su segunda confrontación. Este imponente mecha se caracteriza por poseer unas excelentes armas para bombardear a sus enemigos desde la distancia, ya sea disparando incesantes balas de energía desde su cañón principal, o usarlo para crear una explosión concentrada de hielo que podría congelar cualquier cosa sólida al contacto. Además, puede disparar a bocajarro un exorbitante taladro que puede perforar fácilmente a través de un metal con un metro de espesor. Este taladro posee la particularidad de poder envolverse en electricidad pura. El tercer Egg Dragon fue fuertemente rediseñado con capacidades aún más letales. Su cañón se mejoró para poder lanzar múltiples rayos de fuego en un rango más amplio, y sus pies ahora tenían cañones de hielo, permitiéndole no sólo lanzar olas congelantes a lo largo del suelo, sino también disparar rápidas ráfagas de hielo. Su taladro también se mejoró para que pueda crear explosiones electrificadas que puede disparar como un misil. Sin embargo, una de sus principales características es que puede hacer que la parte inferior de su cuerpo se separe y actúe completamente por su cuenta, de esta manera Eggman se puede trasladar a esta parte del robot y controlarlo desde allí, lo que le permite atacar usando el torso y las piernas de la máquina a la vez. En esta forma sus brazos pueden transformarse en bloques masivos para intentar aplastar a sus objetivos. Esta versión también demostró ser increíblemente rápida, manteniéndose al día incluso con la velocidad de movimiento de un Sonic actual. La última versión del Egg Dragon Vista es la de Sonic Forces, la cual el científico utilizó para pelear contra el Sonic clásico de otra dimensión, solo que tal y como menciona Eggman, este Mecha había perdido parte de su poder. Tails da a entender que el poder perdido por la máquina es incluso mayor, lo que gana más credibilidad durante la batalla, pues desaparecieron casi todas sus habilidades características. Por lo que no tardó en ser derrotado por el Sonic clásico. Este Mecha ha logrado hacerse un hueco en este top gracias a la versatilidad de sus armas y su gran cantidad de habilidades, dejándolo indudablemente como una de las mejores creaciones del científico loco. Eggnega Wisp. La madre Wisp afectuosamente formó un cuerpo celeste entero con el propósito de vivir en total armonía con sus tiernos retoños, los Wisp, una raza alienígena que ella misma había creado y que eran como sus hijos. Esta felicidad no sería eterna, pues Eggman los acabó descubriendo y secuestrando. Él quería usar la energía vital de los Wisp, pues esta era fácilmente explotable, por lo que optó por crear máquinas que arrebatasen su energía en contra de su voluntad. Si bien el propósito original era crear una máquina capaz de manipular las mentes, no se limitó solo a ello, pues el demencial científico comenzó a desarrollar un demonio metálico capaz de manipular sin límite alguno la formidable fuerza de dichos alienígenas, siendo por ello considerado uno de los artilugios más aterradores que haya ideado jamás. Su naturaleza altamente peligrosa hizo que incluso Tails dudase de que pudiera ser derrotado por Sonic. Esta obra en particular destaca por emular absolutamente todas las capacidades especiales de los Wisp, lo que incluye grandes explosiones infernales, proyectiles fugaces con forma de cohete, cubos gigantescos, taladros, láseres, múltiples esferas espinosas del tamaño de Sonic, y gracias a la energía del Wisp Void, también es capaz de generar agujeros negros artificiales. Su ataque más poderoso es en el que acumula gran parte de la energía de los Wisp en un solo punto, expulsando de esta manera un radical y temible rayo de energía concentrada lo bastante poderoso como para requerir el poder de todos los Wisp que Sonic había rescatado para poder contrarrestarlo. Esta creación cuela perfectamente en el top al combinar y explotar libremente las habilidades de unos seres tan portentosos como los Wisp. Como algunos se pueden haber dado cuenta, el nombre del Mecha es diferente al que se conoce comúnmente, eso es porque solo la versión en inglés se llama Nega Wisp Armored, sin embargo su nombre original en japonés es, es Nega Wisp, lo cual se apega más a la manía de Eggman de ponerle Eja a casi todo robot creado por él. Eja Armor Sweet. Debido a la imprudente intervención de Sonic, Eggman fue traicionado, perdiendo toda su maquinaria a manos de los Zeti, por lo que el científico se vio forzado a trabajar con su mayor enemigo para derrotarlos antes de que destruyan la Tierra con el extractor de energía, una creación suya capaz de drenar la esencia misma del planeta para después almacenarla, permitiendo que otros seres se nutran de ella y se vuelvan más poderosos. El avispado científico, se mostraba relativamente cooperativo durante buena parte de la aventura, hasta que al final reveló que su gran ingenio planeó traicionar a Sonic desde un comienzo, utilizándolo para deshacerse de los Zeti, y así llegar antes al extractor para finalizar uno de sus proyectos. Un mecha de descomunal tamaño y de alto calibre, que explotaba plenamente la energía robada del planeta. Esta fulminante obra del genio malvado es capaz de volar a grandes velocidades, además de poder separar los brazos de su cuerpo y controlarlos libremente aún mientras atacan. Puede proyectar esferas y rayos, ya sea de energía o electricidad, a partir de las palmas de sus manos, sin mencionar su habilidad para crear pequeñas estrellas artificiales que al explotar pueden transformarse en mortales agujeros negros. Aparte de esto, es capaz de transformar sus brazos en gigantescos taladros para crear terremotos, utilizarlos para perforar directamente en la tierra y lanzar desde escombros a rocas gigantescas. Este mecha también es capaz de disparar múltiples misiles teledirigidos desde sus hombros para importunar a cualquier enemigo que se atreva a acercarse a él, de todas formas quedó demostrado que es lo bastante resistente como para apenas sufrir daños de los constantes golpes efectuados por Sonic en todo su cuerpo. Debido a esto, los Whis decidieron ayudarlo, extrayendo el poder del mecha, y otorgándoselo a Sonic, quien lentamente iba haciéndose más poderoso. Como última hazaña el mecha pudo bloquear brevemente el ataque de Sonic que había sido potenciado con la energía de la tierra. Este impresionante robot se ha ganado su puesto no solo por explotar, buena parte de la energía de un planeta entero, sino por además poseer múltiples ataques más versátiles y unas capacidades físicas bastante altas. El robot de Zeca... ¡No! ¡Yo he superado a Inferes para convertirme en un ser completo y supremo! Acabareis machacados por el robot de Zeca con la energía de Dumbi Fantasma y al final todo saldrá como tenía planeado. Una fuerte señal energética emanaba de Angel Island, creando una brecha dimensional en la atmósfera del planeta lo que inmediatamente llamó la atención del Dr. Eggman, mandando de esta manera a sus robots de elite, los Hardboiled Geabies. Allí ellos se encontraron con el Ruby Fantasma, una gema envuelta en enigmas y contenedora de un poderío mortífero e indescriptible, que no tardó en transformarlos y mejorarlos, cosa que Sonic y Tails solo pudieron presenciar, incapaces de intervenir ante las extrañas pero grandiosas habilidades de la piedra. Inmediatamente los robots se pusieron en marcha y llevaron la gema hasta el científico, quien la explotó a su antojo para intentar derrotar a Sonic. Sin embargo y tras una serie de eventos, este finalmente utilizó las esmeraldas del caos y logró frustrar sus planes una vez más. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, el Ruby reaccionó de manera misteriosa ante el poder de las esmeraldas del caos, desgarrando el mismísimo espacio-tiempo y creando un portal a otro universo que los absorbió a los dos. El Ruby acabó en manos del Eggman moderno que todos conocemos, quien no tardó en atestiguar la fortaleza del extraño mineral y comprobó que poseía la llamativa habilidad de provocar ilusiones que, curiosamente no solo se hacían reales para él, sino que también para los que lo rodeaban. Empezó a experimentar progresivamente con su energía y produjo una serie de prototipos, dejando que Infinite se fusionara por voluntad propia con el prototipo definitivo. La letalidad del Ruby originó una guerra y le permitió al brillante científico, no solo derrotar a Sonic, sino también gobernar el mundo entero. Tras el asedio de la resistencia, el erizó finalmente regresó y empezó a conspirar con sus compañeros para arruinarle nuevamente los planes a Eggman. En la hora del conflicto final, el perspicaz Doctor se guardó un último y certero as bajo la manga. Una máquina enorme de alta tecnología hecha específicamente para controlar a voluntad las inimaginables capacidades de la gema. A diferencia de Infinite, Eggman posee el Ruby fantasma original, que no solo aparenta ser indestructible, sino que, contrario al Ruby prototipo, no requiere energía externa para funcionar, ya que su propia energía es inagotable. Tal y como se mencionó antes, los poderes exactos del Ruby fantasma se basan en la manipulación de la realidad virtual, tomando el control de la percepción visual y profunda de la gente para enviar información falsa al cerebro creando una nueva realidad para ellos, formando proyecciones virtuales que tienen forma y masa para interactuar con el mundo que las rodea. Esto incluye recuperar y alterar a seres, como lo hizo con los Hard Boyled Geadies, Metal Sonic, y el mismo Infinite. La gema incluso es capaz de crear lugares y entidades ilusorias, que son tan realistas que hace que sea prácticamente imposible distinguir si son verdaderas o no. Sus poderes también pueden deformar la estructura del espacio-tiempo, lo que le permite crear dimensiones de bolsillo como la Ex-Revier Zone, o la Null Space. Debido a que el poder del Mecha es superior al de Infinite, puede crear una dimensión de bolsillo y encerrar a Sonic y sus amigos sin necesidad de generar un portal. Aparte de las habilidades proporcionadas por el Ruby, el Mecha puede independientemente utilizar láseres, lanzar misiles, o disparar corrientes de llamas carmesí, además de poseer una fuerza descomunal que le permite generar ondas de choque con solo golpear el suelo, o directamente destruir plataformas de metal con pura fuerza bruta. Al igual que Infinite, Eggman puede crear réplicas exactas de otros personajes, estas réplicas son capaces de usar cualquier habilidad que posean sus contrapartes originales. Esto aparentemente no tiene límite, pues aunque ya habían miles de copias de Shadow, Metal Sonic, Zabok, Chaos e Infinite, no paraban de seguir generándose más, y más. Finalmente, y tomando en cuenta que Infinite con el prototipo del Ruby Fantasma era capaz de sostener la existencia de cientos de réplicas y al mismo tiempo generar una réplica exacta del Sol, el Mega Deatech Robot debería de poder generar la réplica de una estrella masiva, o como mínimo crear la estrella de nuestro sistema solar sin desgastar e inutilizar el Ruby en el proceso. Este Mecha es tan poderoso que un Sonic base actual simplemente no puede hacerle daño. Por lo que necesitó hacer un ataque combinado con la ayuda del Sonic clásico de otra dimensión, y de un nuevo aliado con habilidades similares a las suyas. Este robot es definitivamente la versión más poderosa que Eggman haya fabricado de un Deatech Robot hasta la fecha. Egg Salamander. Blaze, una princesa de una dimensión alternativa, aparece en el mundo de Sonic en busca de las Siete Esmeraldas del Sol, unas gemas similares a las Esmeraldas del Caos, que habían sido robadas por el Dr. Eggman, quien esta vez no trabajaba solo, pues se había unido con Eggman nega, con la esperanza de vencer así a sus respectivos enemigos y alcanzar entre los dos, sus más anheladas aspiraciones. Inicialmente ambos villanos actuaron por separado, acosando a Lerizoy y a la princesa de manera independiente mientras se intentaban apoderar de las Esmeraldas de ambas dimensiones para así llevar a cabo sus tretas. Durante la aventura Tales explica que el continuo espacio-tiempo se está desgarrando debido a que las Esmeraldas del Sol que ahora residen en la dimensión de Sonic, está afectando a la dimensión de Blaze también, provocando una lenta fusión de ambos universos. Lo que eventualmente unió a Sonic y Blaze, quienes se propusieron a derrotar a sus rivales antes de que los universos sean destruidos. De esta manera los científicos se vieron forzados a finalizar el ambicioso proyecto que con tanta paciencia habían planeado. Una monstruosidad robótica que serviría para vencer a Blaze, absorber el poder de las Esmeraldas del Sol, y que perpetuaría la inestabilidad que éstas habían provocado en ambos universos con la intención de gobernar a placer sobre sus restos posteriormente. Con el poder de las Esmeraldas tanto del Caos como del Sol, Blaze y Sonic se transformaron para ir a la fisura dimensional creada por el Egg Salamander. Entre sus armamentos se encuentran unos satélites mecánicos que utiliza como sus brazos, con los que puede disparar láseres de energía azul, o lanzar bolas de energía que pueden moverse por sí solas. Del mismo modo, puede crear espadas de energía y lanzar un aluvión de cohetes. Gracias a estar infundido con todo el poder de las Siete Esmeraldas del Sol, este Mecha tiene la capacidad de cortar directamente el espacio, creando una distorsión espacial, un vacío oscuro que absorbe todo en su entorno que puede de esta manera, negar la invulnerabilidad de Sonic y Blaze. Su resistencia no es poca cosa, pues no se ve afectado por un lugar desestabilizado en el espacio-tiempo, además de que el Mecha tenía la capacidad de sobrevivir al completo borrado de los dos universos y formar uno solo completamente nuevo a partir de sus restos. Es un Mecha bastante completo, si bien no es tan versátil como los anteriores, su gran resistencia y sus poderosas habilidades lo hacen merecedor del tercer puesto del top. Tras el último contratiempo que sufrí, me topé con la forma primordial de esta creación única. Y descubrí que poseía increíbles poderes que ni yo mismo he sido capaz de dominar. Podía borrar el espacio y el tiempo. Y entonces se me ocurrió la genial idea de usar tan gran descubrimiento para deshacer mis derrotas anteriores. Como su naturaleza única lo implica, el Time Eater es más una fuerza que una criatura viviente. A diferencia de la mayoría de los demás seres sobrenaturales que el Dr. Eggman ha intentado controlar, el Time Eater carece totalmente de sensibilidad, pensamientos independientes y tendencias rebeldes, por lo que nunca intentó traicionar al Dr. Sin ir más lejos, y gracias a su titánica libertad a la hora de distorsionar dicho tejido, sus acciones fácilmente podían crear irregularidades profundas en este, cosa que podía llegar a dañar en gran medida a los universos del Sonic clásico y el Sonic moderno. Sin embargo, al ser una fuerza carente de personalidad y voluntad, además de ser imperfecta en gran medida, requirió la cooperación de dos Eggmans de diferentes dimensiones para pulir completamente su estructura con tal de exprimir al máximo sus endemoniadas capacidades. El Dr. inicialmente utilizó a este mecha, para secuestrar a todos los amigos de Sonic y enviarlos forzosamente a una dimensión blanca y vacía creada por el mismo en la que no existía el tiempo y a la que unió a diferentes puntos específicos del espacio-tiempo, llegando al extremo de traer de vuelta un lugar como Crisis City, que pertenece a una línea de tiempo alternativa que se supone que fue eliminada. Indagando ya un poco en sus poderes, el Time Eater posee el singular don de jugar con el espacio-tiempo a su antojo, siendo capaz, entre otras cosas, de borrarlo, o ralentizarlo. Además su habilidad distintiva es su capacidad para crear agujeros de tiempo, divisiones espaciales que lo pueden conducir a él, u otro individuo a cualquier punto en el espacio-tiempo, incluidas líneas de tiempo alternativas y diferentes dimensiones. Puede aprovechar esto para realizar un movimiento especial, en el cual separa sus brazos y los envía a través de un agujero en el tiempo donde puede atacar al enemigo en puntos seleccionados en el futuro, haciendo de este un movimiento ideal para emboscadas, ya que es prácticamente imposible de predecir. Como muestra de su fuerza, fue capaz de humillar a Sonic en su primer enfrentamiento para después poder seguirle el ritmo a dos Supersonics al unísono. Puede desperdicar centenares de disparos que persiguen incesantemente a sus víctimas, así como puede proyectar gigantescos láseres de energía pura, generar escudos en forma de reloj que pueden bloquear incluso un ataque directo de Supersonic, y por último, puede crear estrellas artificiales tan letales que tan solo algo equivalente a la energía de dos superformas lo pueden contrarrestar. Aunque no se dejó muy en claro, este Mecha parece ser vulnerable al poder de las Esmeraldas del Caos, pues individualmente éstas podían repelerlo sin problema. Aún así, es sin duda el segundo Mecha más mortífero que el Dr. Eggman haya llegado a disponer. EJUIZARD El cetro de joyas es un artefacto místico que ha sido protegido por la familia de Blaze durante generaciones. Es la llave para desatar el poder de las estrellas, una forma de energía que separa y sostiene la existencia de dimensiones paralelas, como la dimensión de Sonic y el mundo de Blaze, lo que les permite coexistir. Tras un descuido, el Dr. Eggman y el Dr. Eggman Nega consiguen robar el cetro de joyas e instalarlo en su nuevo Mecha, el EJUIZARD, el cual había sido creado para desbloquear el poder de las estrellas y crear con su poder un Eggman Land multidimensional. Teniendo al robot empuñando el cetro de joyas, e infundido con el poder de las estrellas, no les dejaron de otra a Sonic y Blaze que usar nuevamente las esmeraldas para entrar en sus formas super y enfrentarse a la máquina. Como posee el cetro de joyas, el EJUIZARD puede aprovechar todo el poder de las estrellas y sobreexplotarlo a voluntad, ganando de esta manera una gran velocidad con la que puede seguirle paso tanto a Supersonic como Burning Blaze, además el EJUIZARD cuenta con muchas habilidades nuevas, como lanzar misiles excesivamente grandes, utilizar el cetro para realizar ataques basados en magia, lo que le permite proyectar orbes de fuego, evocar proyectiles basados en dragones explosivos, generar bolas eléctricas que pueden convertirse en rayos con suficiente fuerza como para paralizar incluso a un usuario en su superestado, invocar meteoros, controlar la actividad geológica y geotérmica, alterar el clima y, por si fuera poco, también tiene la capacidad de restaurarse a voluntad. Se sabe, además, que el usuario que posea el poder de las estrellas tiene la capacidad de destruir ambos mundos sin esfuerzo. O también, en caso de no querer destruirlos, tiene la capacidad de fusionar los dos mundos, dando al usuario portador del cetro de joyas, un control total para reinar sobre éste. Al igual que el Egg Salamancer, su resistencia es bastante alta, pues el Mecha tiene la capacidad de sobrevivir al borrado o a la fusión de los dos universos. Si bien se desconoce el límite del poder de las estrellas, se sabe que supera con creces incluso al poder combinado de las Esmeraldas del Caos y las Esmeraldas del Sol, y que sólo una fracción es suficiente para aniquilar completamente el reino de Blaze. Super Sonic incluso declaró que él y Burning Blaze no tenían ninguna posibilidad contra el esjuizar de manera individual. Lo cual es muy impresionante si recordamos que este Super Sonic ya había derrotado con anterioridad al Solaris del presente. Debido a que el Mecha era tan poderoso, tuvieron que recurrir a lo que se conoce como trama inducida por la estupidez. Este término es usado para referirse a eventos que contradicen las capacidades normales de un personaje para el beneficio de la historia. ¿A qué me refiero? Pues resulta que Marine, un personaje totalmente molesto e irritante por cierto, tiene el poder de proyectar pequeñas explosiones de energía desde sus puños. Y usó esto para distraer al esjuizar cuando cargaba su ataque definitivo. Marine fue derrotada, capturada e inhabilitada por un robot sin capacidades especiales que Eggman había construido, que planeaba torturarla haciéndole cosquillas. Si bueno, supongo que hicieron esto precisamente porque Sonic y los demás la trataron de estorbo, y quisieron que haga algo relevante, al menos en el final cuando ya todos odiábamos al personaje. Aún así, ignorando esa conveniencia argumental, y gracias a poseer un poder superior al de las Esmeraldas del Caos y las Esmeraldas del Sol, este mecha se convierte sin lugar a dudas en el más poderoso que Eggman haya pilotado hasta la fecha. Sé lo que muchos se deben de estar preguntando. Pero Ryuko, ¿no que Solaris era el villano más poderoso de los videojuegos de Sonic? ¿Por qué el mecha de Eggman requiere a Hypersonic y Solaris no? ¿Acaso este puede derrotar a Solaris? El esjuizar podría matar a Solaris en el presente, pero tal y como aclare en el top anterior, Solaris no puede morir así de sencillo. Pues Solaris existe en el pasado, presente y futuro a la vez, por lo que una vez destruido seguirá regresando, cada vez más poderoso hasta que eventualmente supera el poder del Ejuizar. Si Solaris no contara con su omnipresencia temporal, Ejuizar se coronaría como el villano más poderoso de los videojuegos del Erizoa Full. Originalmente pensaba poner al Ejemperor en el puesto 10, pero después recordé que este mecha no es de Eggman, sino de Neometal Sonic. Otros mechas como el Greatekman Robo, o el Hiperedrobo, no entran en el top por falta de hazañas y por su escasa movilidad. Y bueno, esto fue todo por este video. Les agradecería si dejaran su like y compartieran el video, eso me es de mucha ayuda, y me llena de determinación para continuar haciendo más videos como estos. Sin nada más que decirles, me despido, nos vemos y hasta la próxima.